Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Ciudad de México, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, Gustavo de Hoyos-Walder, consideró que las propuestas de los candidatos a la presidencia de la República en el tercer debate se quedaron cortas, pues no fueron al fondo de los temas. Dijo que les hubiera gustado que aprovecharan mucho más esos espacios para transmitir con claridad cuáles son sus compromisos específicos, se quedaron cortas las propuestas. A los candidatos les faltó propuestas, les sobró frivolidad, cuando hablamos de frivolidad hablamos de expresiones ligeras, de no ir a fondo ni en las propuestas ni en las convicciones, afirmó. El representante de la cúpula empresarial comentó que algunos candidatos no aprovecharon los debates lo suficiente, pero quienes sí lo hicieron fueron los ciudadanos, porque pudieron enterarse de sus posturas políticas y temperamento. Algo se avanzó. El ejercicio ha sido saludable y lo que resta es que de aquí a la fecha de la jornada electoral hagan un esfuerzo adicional los candidatos, para que los mexicanos puedan conocer sus propuestas, detalló. Y es que, dijo, en México ha habido profundas retrocesos en materia de Estado de Derecho, se ha soltado la corrupción y se viola la ley sin consecuencias. De ahí que hizo un llamado a los candidatos para que aprovechen el tiempo que les resta de campaña, y quien resulte electo atacar esos problemas, pues de poco sirve tener los mejores tratados y no se resuelven los temas. N.T.X.R.N.N.T.V.A.V.O.T.O.N.A.L.J. Calificar la nota, cero rating, yo expreso, repórtanos por WhatsApp 662-126-2721X. Resultados de la encuesta.